Voy a retomar con el tema del traslado al nuevo gobierno y al equipo que está gerenciando el tema ciencia y tecnología actualmente. Desde ya no me corresponde ni lo voy a hacer, hacer un juicio sobre actitudes personales, sino lo que voy a hacer es tratar de ver qué pasa políticamente con esto. Es decir, un tema importante es que ciencia y tecnología era uno de los logros que el gobierno kirchnerista mostraba y que realmente se habían producido. Una parte que no es verdad es que solamente el MINSIC había sido, digamos, el que ejecutó esos logros, el que los obtuvo, sino que en realidad muchas de las cosas que nosotros estamos viendo como logros de la gestión kirchnerista, habían sido desarrollados por el Ministerio de Planificación Federal. Es decir, ARSAT es del Ministerio de Planificación Federal, el PENC y la CONAE son del Ministerio de Planificación Federal, la Comisión Nacional de Energía Atómica es del Ministerio de Planificación Federal, etc. Es decir, que acá había un MINSIC que daba, lo que no es poco, lo que daba soporte científico a todas estas empresas que desarrollaba el Ministerio de Planificación Federal. Ahora bien, uno de los temas que surgieron a la palestra, uno de los temas que se discutió es las políticas de Estado, las famosas políticas de Estado. Yo creo que es un tema que nos ha impuesto desde los Estados Unidos, desde Europa, en donde la alternancia, otra palabrita famosa, la alternancia en el poder se da con partidos, con visiones políticas que difieren muy poco. Es decir, la alternancia entre republicanos y demócratas en Estados Unidos no es realmente la alternancia, y sigo usando esta palabra que ahora quieren vender el PRO y los medios, no es la alternancia entre visiones diferentes de cómo hay que organizar un país. Simplemente es una alternancia de matices. Lo mismo podríamos deshaber dicho del Partido Popular y el Partido Socialista en España, lo mismo podemos decir en Alemania, etc. En cambio acá, en cambio en nuestro país, las diferencias entre el PRO y las diferencias entre el gobierno y el Frente para la Victoria eran de visión de países, eran diferencias profundas en las que no cabe hablar de políticas de Estado, incluso en hechos fundamentales como los derechos humanos, Macri dejó muy claro que para él no hay políticas de Estado. Ahora bien, entonces, ¿por qué el tratar de usar al equipo que, insisto con la palabra, gerenció el MINSIC durante estos años? Bueno, todo... Este es un gobierno de gerentes. Este es un gobierno compuesto básicamente por gerentes industriales. Todo gerente industrial sabe que si su grupo empresario compra otra empresa y tiene que ir a hacerse cargo del manejo mientras la empresa funciona, que es como arreglar un avión mientras se está volando, ¿no? No se lo puede aterrizar, bajar todo el mundo. Es decir, ¿cómo arreglar algo, cómo hacer, transformar algo sin parar su funcionamiento? ¿Cómo hacer lo que llaman un takeover? Ahora, lo que hacen es dividir los problemas en problemas A, B, C, D, porque no pueden atacar todos al mismo tiempo, porque no tienen la fuerza para salir, porque no quieren parar el funcionamiento, ni pueden, ni en el caso político, porque obviamente tratan de evitar una reacción popular que no podrían condenar. Entonces, toman a un equipo que se apresta al pasaje y lo pasan hacia su política. Ahora, ¿por qué digo que los éxitos que se obtuvo en ciencia y tecnología durante el periodo kirchnerista, a pesar de que se traslada el grupo que los gerenció desde el MINSIT, no van a poder ser repetidos? Porque acá estamos ante dos concepciones diferentes. Por un lado tenemos un país cuyo desarrollo estaba planteado sobre un triángulo, en una de cuyas cabezas, en uno de cuyos vértices, en uno de cuyos nodos, estaban las empresas estatales, ARSAT, INVAD, la Nuclea Eléctrica Argentina Sociedad Anónima, etc. Sobre el otro vértice estaban las universidades y los institutos de investigación del Sistema Científico Nacional. Y en el otro vértice estaban las pymes. Y cuando hablo de un triángulo, que fue usado abundantemente en la literatura por Jorge Sábato, etc., hablo de un triángulo porque es una figura especialmente notable, en el sentido que cada vértice se comunica en forma directa con los otros dos. Es decir, que representa cabalmente el funcionamiento del sistema que se estaba desarrollando. Del otro lado, en el lado del PRO, la concepción de desarrollo es totalmente distinta. Es la concepción de desarrollo basada en las corporaciones multinacionales y en la importación de tecnología. Entonces, es una concepción o la otra. Y entonces, ¿qué va a pasar con la ciencia? Yo creo que esta política del PRO fue muy hábil porque el sector científico argentino se movilizó mucho en las elecciones en defensa del Frente para la Victoria, se movilizó ampliamente, fue a estaciones, fue a plazas, etc. Y esto introduce una cuña. Esto introduce una cuña que es seguir ganando tiempo hasta completar el takeover. Esta cuña, ¿por qué? Y porque el científico que tiene su laboratorio, hoy dice, pará, con la continuación del hino, nosotros nos aseguramos que los subsidios siguen, nosotros nos aseguramos que las inversiones en equipamiento siguen, nosotros nos aseguramos de un montón de condiciones de trabajo que se obtuvieron. Yo creo que eso es falso, pero solamente la experiencia va a poder mostrar que no fue el ministro solamente el que garantizaba todas esas condiciones de trabajo, sino que era un sistema político-económico que se estaba desarrollando en Argentina. Ahora bien, ahora bien, ¿qué va a pasar? Y bueno, la ciencia lentamente, es decir, la tecnología, olvidemos, no, yo creo que si hoy tienen que tomar la decisión de hacer un nuevo satélite, ya hubo declaraciones de sobra, de Macri y compañía, la opción es subirse a un avión y hacer un shopping de satélites. Es decir, me voy y Francia hace buenos satélites, probablemente Estados Unidos haga también buenos, etc. Fíjense que el Cacho Otegi, el CEO de Imbab, siempre cuenta una anécdota. Cuando un directivo de la NASA, de la NASA, pero la NASA americana, la de los satélites, visitó a Imbab, la gente de Imbab le dijo que quería contactos con ellos para discutir temas técnicos y que querían contratos. Y el otro, en un excelente castellano, le dijo, contactos sí, contratos no. ¿Y por qué contratos no? Y una definición que debiéramos tomar, porque el dinero de los pagadores de impuestos americanos, de los taxpayers americanos, se gasta dentro de las fronteras de Estados Unidos. En cambio acá, esta propuesta que nos están haciendo, de las corporaciones multinacionales, la importación de tecnología, etc., es la propuesta de gastar el dinero de los pagadores de impuestos argentinos en el exterior. Entonces, ¿qué va a pasar con la ciencia? Y termino. No la van a destruir en el sentido cabal del término. Vamos a volver a la ciencia de los gobiernos radicales, vamos a volver a la ciencia del menemismo, es decir, una ciencia pobre, porque solamente era una expresión cultural. No una ciencia que además aporta a la tecnología y al desarrollo económico, sino una ciencia como expresión cultural. Y en ese sentido, la ciencia va a tener la misma cantidad de dinero que lo va a poder aspirar, que pueden aspirar, por ejemplo, los escultores. Entonces, con todo, obviamente, con todo respeto, con todo respeto por los escultores, termino entonces diciendo que todo esto es, teóricamente, volver a antes de los 60. Todos estos problemas que estamos debatiendo, que es que la ciencia no es neutral, que es que la ciencia no es independiente de la política, todo esto ya lo discutieron, como dijo Horacio antes, en esos libros que se reeditaron en la Biblioteca Nacional, ya lo discutieron Oscar Varsaski, ya lo discutió Amílcar Herrera, ya lo discutió Jorge Sábato. Teóricamente, estamos volviendo a los 60 o antes, y lo peor es que la comunidad científica argentina en defensa de determinados y concretos intereses que va a perder de toda manera, no se está dando cuenta de esto. Gracias. Gracias, Eduardo. Ricardo de Pineda.